Paquito, Paquito, Paquito Chapoy Paquito, Paquito, Paquito Chapoy Hola, ¿qué tal amiguitos? Soy Paquito Chapoy y quiero compartir con todos ustedes las tablas de restar del 1 al 10 Vamos 1 menos 1, 0 2 menos 1, 1 3 menos 1, 2 4 menos 1, 3 5 menos 1, 4 6 menos 1, 5 7 menos 1, 6 8 menos 1, 7 9 menos 1, 8 10 menos 1, 9 Ahora vamos a restar la tabla del número 2 2 menos 2, 0 3 menos 2, 1 4 menos 2, 2 5 menos 2, 3 6 menos 2, 4 7 menos 2, 5 8 menos 2, 6 9 menos 2, 7 10 menos 2, 8 11 menos 2, 9 Ahora veremos la tabla de restar del número 3 3 menos 3, 3 3 menos 3, 0 4 menos 3, 1 5 menos 3, 2 6 menos 3, 3 7 menos 3, 4 8 menos 3, 5 9 menos 3, 6 10 menos 3, 10 10 menos 3, 7 10 menos 3, 7 11 menos 3, 8 12 menos 3, 9 La tabla de restar del número 4 es divertido 4 menos 4, 8 4 menos 4, 9 5 menos 4, 1 6 menos 4, 2 7 menos 4, 3 8 menos 4, 4 9 menos 4, 5 10 menos 4, 6 11 menos 4, 7 12 menos 4, 8 13 menos 4, 9 La tabla de restar del número 5 es fácil 5 menos 5, 0 6 menos 5, 1 7 menos 5, 2 8 menos 5, 3 9 menos 5, 4 10 menos 5, 5 11 menos 5, 6 12 menos 5, 7 12 menos 5, 7 13 menos 5, 8 14 menos 5, 9 Ya vamos a la mitad de las tablas de restar Ahora vamos con la número 6 6 menos 6, 0 7 menos 6, 1 8 menos 6, 2 9 menos 6, 2 9 menos 6, 3 10 menos 6, 4 11 menos 6, 5 12 menos 6, 6 13 menos 6, 7 14 menos 6, 8 15 menos 6, 9 10 menos 7, 9 Muy bien amiguitos Ahí la llevamos Ahora vamos a restar la tabla del número 7 7 menos 7, 0 8 menos 7, 1 9 menos 7, 2 10 menos 7, 3 11 menos 7, 4 12 menos 7, 5 13 menos 7, 6 14 menos 7, 7 15 menos 7, 8 16 menos 7, 9 Ya merito terminamos Ahora vamos con la tabla de restar del número 8 8 menos 8, 0 9 menos 8, 1 10 menos 8, 2 11 menos 8, 3 12 menos 8, 4 13 menos 8, 5 14 menos 8, 6 15 menos 8, 7 15 menos 8, 7 16 menos 8, 8 17 menos 8, 9 Vamos ahora restando la tabla del número 9 9 menos 9, 0 10 menos 9, 1 11 menos 9, 2 12 menos 9, 3 13 menos 9, 4 14 menos 9, 5 15 menos 9, 6 16 menos 9, 7 17 menos 9, 8 18 menos 9, 9 Y así finalizamos con la tabla de restar del número 10 10 menos 10, 10 10 menos 10, 0 11 menos 10, 1 12 menos 10, 2 13 menos 10, 3 14 menos 10, 4 15 menos 10, 5 16 menos 10, 6 17 menos 10, 7 18 menos 10, 8 19 menos 10, 9 Así terminamos las tablas de restar del 1 al 10 Espero que hayan sido de su agrado Les saludo a su amigo, Paquito Chapoy Paquito, 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 Cha Expoy Paquito, 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 Cha Expoy Paquito, 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 Cha Expoy J Unido Parqueнем